Hola amigos, muy buenos días a todos. Hoy los invitamos a que nos acompañen a traer la cola o el repollo. Hola, ¿qué tal amigos? Ya llegamos en nuestras plantitas de repollo. Esas plantitas ya están muy bien para llevar a la casa. Y ahora sí ya vamos a empezar a cortar. Miren mis amigos, es una bendición de Dios tener estas plantitas de col. Miren. 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 ¡Gracias! 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 Estos repollos los vamos a repartir con toda la familia, mis abuelitas, mis tías y mi mamá lo va a preparar en un caldo también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien amigos, como ya llegamos acá con mis abuelitos, hoy nos invitaron un poquito de café, una taza de café. Gracias por ver el video. Gracias por ver nuestros videos. Gracias.